Muy buenas a todos chicos y bueno, el Real Mariz inicia la operación Paul Pogba. ¡Vamos a ello! Bueno, pues así informa el periódico Marca, el As, etc. Y dicen que el Real Mariz aparca el fichaje de Ericsson, lo aparca, lo deja en pausa para iniciar la operación Paul Pogba. Muchos de la directiva preferían a Ericsson. Ericsson era como el favorito de la directiva. Pero Zinedine Zidane ha dicho que no, que quiere a Paul Pogba. Que la prioridad tiene que ser Paul Pogba y luego si no se ficha a Pogba, ir a por Ericsson. Ericsson dice que se está cansando, eso es otra noticia aparte, pero que está unida a esta, que es que Ericsson se está cansando. Que Ericsson está ahí como que no sabe si va a ir, si se va a quedar, por lo cual está planteándose la renovación con el Tottenham. Porque ve que el Madrid va a por Pogba, ve que a él le han dejado en un segundo plano, por lo cual eso no gusta, ¿no? Por lo cual Ericsson de momento ha aparcado y se está centrando en Pogba. Dicen que el Manchester solo lo vendería a Pogba nunca con una oferta inferior a 150 millones de euros. Cantidad que Madrid dicen que la ve excesiva. La verdad, me parece que 150 millones por Pogba me parece mucho, mucho. Creo que en su día lo habían fichado ellos por 120 y era más joven, por lo cual hoy en día 150 me parece mucho. Vale que es campeón del mundo, por lo cual su caché ha subido, pero su temporada no ha sido buena. No ha sido buena. Ha sido conflictivo en el vestuario creando un conflicto con José Mourinho, por lo cual es algo que para mí le resta puntos. Luego, no ha sido capaz de clasificar al Manchester para Champions, algo para mí importantísimo. Y repito, Pogba creo que no ha sido su mejor año. Es verdad que tuvo un par de partidos muy buenos, que metió goles, etc. Pero, por ejemplo, contra Barcelona. ¿Qué hizo en los dos partidos contra Barcelona en Champions? No hizo nada, ni apareció. Vale que tiene mucha presencia, tiene mucho físico, tiene calidad, porque tiene calidad. Es verdad, Pogba tiene mucha calidad, es buenísimo. Pero es su futbolista intermitente. Tiene mucha calidad, te hace un par de azo bestial, te mete un gol por la escuadra, te da un par de pases mágicos, y luego desaparece 60 minutos. Y eso es lo que yo pienso que no compensa. Y mira que Pogba me parece que es una máquina, me parece que es bestial. Y pienso, ojo, que si está centrado, si de verdad se implica con el Madrid, con el proyecto, puede ser importantísimo. Es lo que le pasa que en el Manchester no está motivado, por eso a veces es tan intermitente. En la Juventus lo hacía mucho mejor, rendía mucho más, era mucho más regular. Y estoy seguro que el Madrid puede serlo. Y ojo, me encaja mucho Pogba con el Madrid, me encaja mucho. Es un llegador nato y eso le hace falta al Madrid. Porque Modric es un llegador, pero no mete muchos goles, no llega tanto como tiene que llegar. Toni Kroos más de lo mismo, no llega tanto como tiene que llegar, pero Pogba sí llega. Y Pogba le da una alternativa al centro del campo diferente. Por eso que de verdad sería un buen fichaje para Madrid. Eso sí, yo si tuviese que elegir, si fuese el director deportivo del Madrid, que nunca lo voy a ser porque soy, del Barcelona, yo pienso que es mucho mejor opción Eriksen que Pogba. Lo digo de verdad. Pienso que es, por ejemplo, el sustituto perfecto de Luka Modric. Creo que puede hacer ese rol perfectamente. Eriksen, creo que es perfecto para el Madrid. Y pienso que es menos conflictivo que Pogba. Te puede dar muchos menos problemas, conflictos, etc. Por lo cual, yo me quedaría con Eriksen. Pero aquí, el que manda es Zinedine Zidane. Por lo cual, el Madrid inició ya su operación Pogba. Lo quieren fichar cuanto antes, lo quieren traer ya. Vamos a ver el precio cuál es. Dicen que el Manchester, por menos de 150 millones, es imposible. Por lo cual, yo pienso que Madrid tiene que negociar mucho, negociar duro, negociar fuerte. Incluso hacer un trueque por algo. Te doy a Isco, te doy a este. Vamos a ver qué pasa. Pero Zidane quiere a Pogba. Sí, lo quiere ya. Y el Madrid ha iniciado ya su fichaje. Bien, pues dejadme en los comentarios qué os parece el fichaje de Paul Pogba. ¿Os gusta? ¿No os gusta? Pese a que 150 millones es caro. Pese a que no, que está bien para él. ¿Qué os parece que aparquen a Eriksen? ¿Quién os gusta más? ¿Eriksen o Pogba? Dejadme todos los comentarios. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre esta noticia. Por supuesto, dejadme like. Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.